Si te exigen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando en realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que escapar Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente del duro Aunque me aquilla a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te exigen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía es enganar Es una cura tan mía y mi vida alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más malas que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más malas que la enfermedad ¡Vaya sabor! Oye yo le pongo la fórmula Y no la pidas ¡Vaya sabor! Amargura señores que a veces me da Oye que a veces me da La cura resulta más malas que la enfermedad ¡Ay! Oye que grita presta mi atención Porque la rumba se siente empieza Mira que la música tomó su punto esta noche Gracias a la lanza pancesa Amargura señores que a veces me da Porque yo vengo con sabrosura La cura resulta más malas que la enfermedad ¡Ay! No, 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 no quiero ninguna cura No te quiere vacilar Por eso yo te canto la Salsadura Para que no se me me sienta, para que no lo he hecho si tú le haces parar Pura, señores, que a veces me da Pero que rica, rica, va Que ahora resulta más mala que el hombre me da Oye, con eso bien comienza Mami, mami, tú ahí Cuídate, Marcelo Vaya, Saúl Venga, Tarito No te lo miego, Tarito Yo te digo la verdad Que se trompó, si toca, con sabrosura Y sí que sí que se va a gozar Amargura, señores, que a veces me da Pero que rica, va a vacilar Que ahora resulta más mala que el hombre me da Oye, con grupo, par y la salsa Sí se puede vacilar Mira que yo vengo directo, directo al mundo Y al rato, y a mí te tiene que gustar Amargura, señores, que a veces me da Mami, son de no, son de no, son de no, son de no La sulfurada más mala que el hombre me da Chelo, 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 chelo Chelo, 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 chelo Banco y gozando así La cumbia te democicla Pero sabe que la salsa no tiene de fin Voy a que un rico El chero y dre vino ¡A la quefoota y tu veras T forecasts una cauna ¡Suscríbete al canal!